Buenas a todos, les habla Perroloco McQueen y hoy vamos a hablar de las líneas de carrera este es un tema que me han preguntado mucho por el inbox así que bueno, vamos a ir al grano líneas de carrera básicamente son la trayectoria en la cual nosotros estamos aprovechando la mayor cantidad de pista posible a la mejor velocidad que se pueda tomar entonces, vamos a ir a los factores que nos van a determinar que línea tenemos que seguir la primera es la inclinación y peralte de que tenga la pista hay curvas en las cuales tienen una inclinación tomemos por ejemplo el carrusel del Nürburgring existe solamente una línea que es trazarla por el interior entonces no van a aplicar ciertos conceptos que nosotros vamos a ver posteriormente o la otra, no sé si ustedes se acuerdan de High Speed Ring una pista que estuvo en todos los Gran Turismo, menos en el Gran Turismo Sport que yo creo de las más icónicas en la cual, si ustedes recuerdan, en la última curva convenía irse por el exterior más que el interior y por qué pasa eso, el peralte era tan grande que la velocidad que uno alcanzaba yendo por el exterior era mayor si bien recorríamos una mayor distancia salíamos mucho más rápido que si lo hubiésemos trazado por el interior bueno, ahora vamos a entrar un poco más en detalle en qué se trata eso pero vamos a seguir hablando de lo que son los factores que van a determinar las líneas que tomemos lo siguiente va a ser la curva o sección continua a la curva que nosotros estemos tomando sorry por lo redundante pero tomemos por ejemplo esta curva en la cual nosotros tenemos la primera de 90 grados y luego viene otra 90 grados el factor de que venga otra 90 grados o que luego venga una en la otra dirección va a determinar en qué línea vamos a tomar esta primera curva luego vamos a hablar de esto y lo último va a ser con respecto a la situación de ataque o defensa vamos a tratar de verlo rápido también de cómo nosotros podemos defender nuestras líneas y cómo podemos también atacar para poder tener un adelantamiento lo más eficiente posible bueno, vamos a tratar de hablar primero de lo que es la línea geométrica la línea geométrica es un arco el cual es en el punto del ápex separa un cuarto de circunferencia simétricamente de lo que es la entrada a la curva de la salida en este caso nosotros estamos aprovechando la pista al máximo y estamos aprovechando la velocidad en la manera más eficiente sin embargo hay un punto que no es tan favorable para esta línea el cual, por ejemplo, si nosotros tuviéramos luego una recta acá en la cual agarramos 250-200 km por hora da lo mismo lo que pasa es que con esta curva, la geométrica donde el ápex está acá al medio nosotros vamos a empezar a acelerar, por ejemplo, en este punto en el ápex y luego al final de la recta vamos a alcanzar 240 y tantos kilómetros por hora por decir cualquier ejemplo sin embargo, con una línea de carrera en la cual se trata de frenar un poco más tarde y tomar un ápex un poco más tardío que a todo esto el ápex no es nada más que el punto en el cual nosotros pasamos por el interior de la curva no existe ningún concepto más que eso entonces, nosotros empezamos a acelerar en este punto y si bien con la línea geométrica nosotros vamos avanzando un poco más la velocidad en la cual nosotros vamos a alcanzar al final va a ser mayor y es por eso que cuando las curvas son planas y la inclinación nos permite nosotros nos conviene tomar la línea de carrera otro ejemplo acá claro es en una horquilla o hairpin que nosotros podemos tomar la curva la línea geométrica en la cual el ápex está justo acá al medio y salimos acelerando desde este punto más o menos pero si nosotros tomamos una línea de carrera en el cual tomamos un ápex un poco más tardío nos vamos a dar cuenta que vamos a salir más rápido y al final podemos o adelantar o de repente incluso defendernos de alguien que está detrás nuestro ahora, podemos verlo acá hice un pequeño gráfico con respecto a la velocidad y la distancia como se dan cuenta nosotros seguimos acelerando y frenamos un poco más tarde esta es la línea de carrera, la línea roja y claro, también bajamos un poco más la velocidad de lo que lo haríamos con la línea geométrica pero empezamos a acelerar antes también esto se va a traducir que cuando ya estemos en este punto tomemos un punto este nosotros vamos a ir a una velocidad mayor de la cual íbamos con la línea geométrica sin embargo, a veces también nos conviene tomar la línea geométrica veamos otro ejemplo esta es una doble ápex muy parecida a la que existe en Dragon Trail Jardines pero en dirección contraria entonces acá, si tratamos de tomar una línea de carrera en la cual, claro, nosotros tratamos de tomar la mayor velocidad posible en la salida vamos a quedar un poco incómodos para tomar la curva siguiente y aquí, en este caso, sí nos convendría tomar una línea geométrica en el cual tratemos de alcanzar el punto límite acá para luego tomar cómodamente en la curva siguiente y luego alcanzar la mejor velocidad posible bueno, ahora vamos a otro ejemplo con respecto a cómo puede influenciar la sección siguiente a la curva y de cuándo también es conveniente tomar una línea de carrera o una línea geométrica en este caso, vamos a tener una doble 90 grados en la cual, la línea que tenemos que seguir va a ser la siguiente vamos, tomamos el ápex sacrificamos un poco esta y con lo que me refiero a sacrificar es mantenernos un poco por este costado para luego salir lo más recto posible siempre que salimos lo más recto posible la aceleración se aprovecha de la mejor manera si estamos doblando, aunque sea un poquito claro, va a ser poca la influencia pero siempre es algo que cuesta un par de décimas y esta sería la línea, claro, seguimos y lo que continúa acá sería una recta ahora, tenemos exactamente la misma doble 90 grados hay que imaginar que estoy igual pero disculpen lo burdo del dibujo sacrificamos aún más esta mano izquierda quedándonos aún más por el costado y luego seguimos derecho y luego nos quedamos por este costado para luego atacar lo más recto posible la mano izquierda que continúa ahora, por ejemplo, si tuviéramos esta misma pero en vez de una mano izquierda fuera una mano derecha la línea en vez de ser así iríamos hacia acá recto y luego tomaríamos la mano derecha aprovechando siempre, siempre la mayor cantidad de pista posible y acá tenemos otro ejemplo en la cual la línea de carrera la roja es la más conveniente en vez de la línea geométrica la línea geométrica recordemos que es la que se paraba exactamente igual en el punto del apex que no lo tengo marcado acá en la entrada con la salida pero acá esta se cierra un poco el cual nosotros no lo sabemos para eso hay que siempre practicar harto contrarreloj usar de repente el fantasma para ver dónde estamos perdiendo pero eso eso mucha práctica en este caso nos conviene nuevamente tomar un apex ardido en el cual nos deja acelerar lo más plano y antes posible en vez de que claro acá estamos acelerando en este punto pero luego la curva se cierra y nos tenemos que doblar nuevamente y eso nos hace perder un poco de tiempo bueno y por último vamos a ver la aplicación de las líneas de carrera ya sea para defender o atacar lo primero que hay que saber es que el respeto tiene que ser máximo nosotros podemos limitar el espacio del otro piloto pero nunca dejarlo sin espacio en ese caso si es que lo dejamos sin espacio seríamos unos unos chanchos así de simple así que bueno vamos a ir con unos ejemplos nunca tampoco queremos limitar a alguien que venga mucho más rápido que nosotros o que acaba de cambiar neumáticos porque al cabo de mucha batalla ambos vamos a perder tiempo y lo otro en el caso que si sería válido es que fuese la última vuelta y que aunque el que viene ese atrás tuyo fuese mucho más rápido la posición es muy muy importante entonces claro ahora vamos a tratar de defenderlo de la manera más limpia posible vamos a imaginarnos que nosotros somos el auto verde y en el 90% de las situaciones vamos a tratar de tomar el interior tomamos el interior ¿por qué? porque tomamos la iniciativa y podemos si bien el auto lleva por el exterior podemos limitar su movimiento podemos hacer que el auto vaya más ancho y de esta manera lo utiliza más su neumático y el momento que él quiera acelerar si nosotros ya vamos paralelo o estamos en su línea él no va a tener por dónde ir más que irse por afuera en ese momento nosotros vamos a guardar nuestra posición y tenemos para sobrevivir una curva más o una vuelta más que se yo bueno ahora si queremos atacar y nosotros sabemos que vamos mucho más rápido tenemos que también ser inteligente y de la misma manera limitar el espacio que el auto por el interior quiera tomar vamos a tomar vamos a tratar de tomar el exterior o sea nos van a forzar por el exterior pero nosotros a su vez si él ya lo tomó nosotros nos colocamos en paralelo a él ese es su espacio está bien y nosotros tratamos de tomar una línea un poco más pasada en el fondo si es que viene una curva siguiente tratamos de tomar la cuerda o la línea recta en este punto para que él tampoco pueda acelerar con tanta libertad y podamos salir un poco más rápido que él sé que cuesta un poco entenderlo solamente en un dibujo así que bueno cualquier cosa me preguntan por inbox yo también ayudo a toda la gente que que me pregunta doy clases de esto de manera particular así que cualquier consulta me pueden preguntar y ahora vamos con los ejemplos en carrera bueno ahora vamos a tratar de aplicar un poco lo aprendido estamos en dragontrol jardines dirección contraria el auto es el 288 GTO auto súper rico para aprender y vamos con lo primero de no acercarnos de inmediato sino que tomamos un apex tardío el cual nos permite salir acelerando antes y lo más recto posible ahora tenemos una doble apex tomamos el primero soltamos nos alejamos y vamos empezando a acelerar y salimos lo más recto posible ahora tenemos una cuádruple apex también súper interesante tomamos el primero uy me aleje un poquito ahí ay me aleje bueno tratamos de acercarnos al segundo el tercero no lo tomamos ¿por qué? porque lo que viene es otro apex y lo que nos conviene es salir lo más recto posible y si tomamos el tercero quedamos muy en el interior y quedamos incómodos para la curva siguiente bueno eso cabro espero que el video les haya gustado espero que les haya servido cualquier cosa escríbanme saben que yo respondo todo y bueno escríbanme en la caja de comentarios que otras cosas les gustaría ver y para ver que hacemos para la próxima semana y en un siguiente video un abrazo grande un abrazo grande un abrazo grande un abrazo grande Gracias por ver el video.